Parece claro que todo es más Fácil contigo Tú eres Dios Que fuera de mí Si yo no te tuviera a ti Para confrontar la vida cada día Y así podrá existir No quiero ni pensar en una vida de falsedad Porque contigo todo da muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín No quiero un jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi situación No era fácil Pero clamé Y llegaste a mí Como el color de rosa Es la preciosa sangre Que corrió en el calvario de tu cuerpo Para darnos la solución No quiero ni pensar en una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi corazón Mi corazón Mi oración Es para ti No quiero ni pensar en una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar en una vida de falsedad No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín Y no cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas